Oración de la noche al Espíritu Santo para antes de dormir. Por favor, relájate, cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo more en ti esta noche. Santo Espíritu de Dios, Consolador de los fieles, alabado seas y benditas tus obras. Gracias por tu aliento y orientación y la guía permanente para conservarme en tu amor, sin dudas y con firmeza para ser cada día mejor. En esta noche llena de estrellas me acerco a ti, precioso Espíritu Santo, para agradecerte tu presencia en mi vida. Toma mi mente y mi corazón, consuela mi alma mientras duerma, paseate en mi habitación y llénala de tu irresplendor. Espíritu Santo, tuya es la verdad, actúa sobre mí con los dones, infunde tus frutos en mi corazón, dame la capacidad para retener tus enseñanzas, dame tu gracia al expresar tus grandezas y el poder para santificar mi vida. Tú eres la promesa divina de Dios en nuestras vidas. Consagra mi vida y que al despertar tu obra en mí, dé testimonio de tu grandeza, fidelidad y perfección. Espíritu Santo, amado protector, ahora que llega la noche para el descanso, agradezco el día que pasó y todo lo recibido. Acudo a ti, pidiendo tu compañía para que sigas dispensando la claridad necesaria, conservando la paz y alejando cualquier temor que se pueda presentar durante esta noche. Manténme en comunicación con Dios, graba en mí sus palabras y enseñanzas, y aviva mi fervor para glorificar el nombre del Señor. Durante el sueño, muéstrame la voluntad del Altísimo. Además, continúo alimentando mi espíritu para crecer y caminar en la senda de la verdad. Respira en mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Muévete en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo en la vida también seas santo y, asimismo, ayúdame a testimoniar con mi vida la grandeza del Creador. Haz de mi corazón tu morada, quédate allí. Además, continúa modelando mi conducta, transformando mi vida para la gloria y honra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Concédeme sueños plácidos y reparadores, así como las revelaciones de tu voluntad con tu guía santa espero siempre contar. Mantén lejos cualquier influencia maligna, que las tormentas y tempestades no lleguen a mi hogar y que reine siempre el amor, la fe y la paz. Y si alguna vez caigo en alguna debilidad, sosténme, rescátame y encamina mis pasos a la senda de la verdad y la vida en Cristo. Aumenta la fe, la esperanza y la caridad en mí y saca a relucir todas las virtudes propias de mi estado de vida. Ayúdame a crecer en las cuatro virtudes cardinales, tus siete dones y tus doce frutos. Hazme un seguidor fiel de Jesús. Dame la gracia de guardar los mandamientos y recibir los sacramentos dignamente. Levántame a la santidad en el estado de vida al que me has llamado y moldea mi corazón para que pueda amar sólo lo que es santo. Hoy descansaré tranquila, descansaré tranquilo, bajo tu abrigo seguro. Nada me contagiará de temor o angustia, pues estoy a resguardo con tu escudo protector. Protege a mi familia, que consigan el sosiego que sólo tú puedes dar y el placer inmenso de vivir en armonía con Dios. Porque si tú estás conmigo, ¿quién vendrá en mi contra? Por lo tanto, ninguna entidad física o espiritual podrá turbarme, ya que a mí no llegará. Y perdóname si he sido negligente, testaruda o si he pecado por omisión o endurecido mi corazón. Ofrezco mi más sincero deseo de enmendar y resarcir mi falta. Porque Jesús nos dijo en Mateo 13.23 El que recibe la simiente que cae en buena tierra, oye la palabra y la entiende, produce una cosecha abundante. Sé el jardinero de mi vida, nutre las semillas del cielo que ya has puesto dentro de mí y hazlo crecer para que tu amor, tus caminos y tu reino crezcan siempre dentro de mí y produzcan mucho fruto bueno para los demás. Espíritu Santo, Jesús dijo que no nos dejarías huérfanos, sino que te enviaría a nosotros. ¿Cuántas veces he llorado o me he quejado porque parecía que no estabas conmigo en mis penas y sufrimientos? Ayúdame a reconocer tu presencia en todas las situaciones. Ayúdame a envolverme hacia ti a encontrarte, porque tú nunca me abandonas ni me abandonarás. Te preocupas más por mí y mis problemas que yo. Trabajas en un plan para mi beneficio, para hacer que lo bueno venga de todo lo que me pasa. Por eso, ayúdame a descubrir tu presencia en cada momento de mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a decir sí a lo que sea que me estás llamando a hacer. Quiero servir al Padre y hacer más evidente el amor de Jesús en el mundo que me rodea. Porque por la cruz de Jesús hemos sido sanados. Por su resurrección vivimos en la nueva vida de amor total e incondicional. Ayúdame a compartir ese amor sanador con todos los que me rodean. Jesús ordenó, id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda la creación. Ayúdame a declarar con poder la buena nueva de Jesucristo. Guíame para usar mis dones y talentos para hacer una diferencia. Empodérame a aceptar y crecer en la vida sobrenatural, tanto como lo hicieron los primeros discípulos. Quiero ser útil, quiero ir a donde tú me lleves, para poder esparcir la buena noticia del amor perdonador de Dios. Gracias al Padre, al Hijo y a ti Espíritu Santo por protegerme esta noche y siempre en el dulce nombre de Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente. Y si a continuación deseas realizar alguna petición, hazla con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más. Así quedan letras. Oración al Espíritu Santo para antes de dormir. Recibe al Espíritu Santo y duerme en paz. Si ya estás acostado, relaja todo tu cuerpo, cierra tus ojos, libera todos tus pensamientos y escucha con mucha atención. Ven, Espíritu Santo, apóyanos, fortalécenos, guíanos y protégenos. Tengo fe absoluta en ti, acompáñame para descansar tranquilo, que las situaciones que me angustian y afligen no interrumpan mi sueño. Lléname de energías, recarga mis baterías para mañana empezar el día con las ganas de ganar. Lucharé contra el mal y contra la tentación, pero también trabajaré en ser mejor con el prójimo. Así seré mejor hijo de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu Santo mientras descanso y dame una nueva vida. Llena mi corazón y enciende el fuego de tu amor en mi ser. Oh Divino Espíritu, por los méritos de Jesucristo, te suplico que vengas a mi corazón y me comuniques la plenitud de tus dones para que, iluminado y confortado por ellos, viva según tu voluntad, muera entregado a tu amor y así merezca cantar eternamente tus infinitas misericordias. Tú eres la fuerza y la luz de mi alma, en ti vivo, me muero y soy. Misericordiosamente, guarda todos y cada uno de mis pensamientos y concédeme que yo pueda siempre mirar tu luz, escuchar tu voz y seguir tus inspiraciones llenas de gracia. Sé que tú intercedes en mi vida por medio de la justicia divina. Consolo guardarte en mis pensamientos y saber que habitas en mi corazón y que además obras el bien en mi vida ya me hace sentir un ganador. Hoy he aprendido que al final del día lo único que de verdad importa no son las cosas malas que me han herido. Eso debo olvidarlo y perdonar. No importa cuánto me haya estresado por algo porque igual tú me darás la paz que necesito. Lo único que realmente importa es que yo haya seguido en fe y que esta fe que tengo hoy mañana sea mayor porque tengo una fe por ti Dios que yo siento que va en aumento y con mis buenas acciones lograré la victoria. Te mantendré en mi corazón Dios omnipotente y eterno que has dado a nosotros la regeneración por el agua y el Espíritu Santo y nos has dado el perdón de todos los pecados envía del cielo sobre nosotros los siete dones de tu Espíritu el Espíritu de sabiduría y de entendimiento el Espíritu el Espíritu de consejo y de fortaleza el Espíritu de conocimiento y piedad y llénanos del Espíritu del Santo Temor Gracias Dios por haberme dado la oportunidad de vivir este día a pesar de las adversidades yo te agradezco los momentos buenos y malos los buenos porque he estado feliz y en paz y he visto tu justicia en mi vida y los malos porque al finalizar este día veo que tú pusiste las cosas como deben ser tú haces lo mejor para todos tus hijos y las decisiones que me iban a llevar por un camino incorrecto las alejaste de mi vista porque tienes mejores planes para mí no deseo nunca afligirte por la infidelidad a la gracia y rezo con todo mi corazón para ser guardado del menor pecado contra ti sosteniendo los pies perforados de Jesús mirando sus cinco llagas confiando en su preciosa sangre y adorando su costado abierto y su corazón herido te suplico espíritu adorable auxilio en mi flaqueza que me guardes en tu gracia para que nunca pueda pecar contra ti dame la gracia oh espíritu santo espíritu del padre y del hijo para decirte siempre y en todas partes habla señor que tu siervo escucha tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión material deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua gracias por tu misericordia para conmigo y los míos y a pesar de todo lo que pueda ocurrir aunque todo parezca un no y todo se ve oscuro en mi vida sé que me das tu mano me sostienes y me infundes aliento para lograr mis metas por ello pongo mi vida en tus manos en ti yo confío y seguiré en fe creyendo en tus promesas y confiando en que yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuaga las lágrimas y reconfortan los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dan al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir y como debo decirlo lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para gloria de Dios bien de las almas y mi propia santificación dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar y todo lo que salió mal por culpa de mis palabras y acciones en el día de hoy pido perdón no quise herir a nadie estoy trabajando en ser mejor hijo tuyo sé que cuando caí en la tentación y tomé decisiones incorrectas no te tuve presente en mi mente y corazón por ello me arrepiento y ahora veo esos momentos como oportunidades para empezar de cero y hacer las cosas bien me esforzaré solo te suplico hazme fuerte sé que la victoria está en tu mano padre tú me amparas todopoderoso y mañana emprenderé con ganas y contigo en mi corazón y pensamientos para hacer las cosas bien como buen hijo de Dios hoy me siento bienaventurado de haber orado a ti santísima trinidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén continúa con tus ojos cerrados toma aire profundamente siente la presencia de Dios junto a Jesús y el Espíritu Santo relájate y te deseo muy lindos sueños que Dios esté contigo y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oración al espíritu santo ven espíritu santo manda tu luz te invito espíritu santo a que entres en mi vida para que saques de ella todo lo que no es de tu agrado purifica mi vida y llena mi corazón de tu amor sabiduría y de tu divina paz y que así pueda vivir mis días llenos de tu santa gloria y amor ven a mi espíritu santo espíritu de sabiduría dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales sino que busque siempre las realidades del espíritu ven a mi espíritu santo espíritu espíritu de amor haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad ven a mi espíritu santo espíritu de verdad concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud ven a mi espíritu santo agua viva que lanza la vida eterna concédeme me la gracia de llegar a contemplar el rostro del padre en la vida y en la alegría sin fin espíritu santo espíritu recto te pido también el don del consejo para que pueda ofrecer respuestas prudentes sabias oportunas y acertadas que ameriten grandes determinaciones así como también la toma de decisiones ayúdame a discernir lo bueno y lo malo para que en cada paso que dé pueda dar testimonio de las grandes cosas que has hecho en mi vida hoy espíritu santo te prometo aprovechar inteligentemente cada minuto y cada hora de este nuevo día que me regalas para con ello bendigo este amanecer y todo lo que haga hoy para que sea del agrado de nuestro padre amoroso lléname espíritu santo en este día de fuerzas y valor para caminar por las sendas de justicia de paz y amor el mismo amor con el que me ha llenado desde el comienzo de mis días dame espíritu santo la oportunidad de conseguir satisfacer mis necesidades básicas multiplica hoy y siempre las provisiones los alimentos y todo cuanto pueda ser compartido con otras personas necesitadas para llegar hasta ellos con el pan que necesitan para saciar su hambre física y espiritual que en este nuevo día nada se interponga en mi camino que nada me detenga a ser mejor ni nada me impida lograr lo que deseo lo que quiero lograr y si es para ti señor tu voluntad es hacerme cumplir mis sueños y alcanzar todas mis metas yo lo lograré hoy en este nuevo día espíritu santo viento que soplas en los corazones humanos tú te hiciste presente en la anunciación llevaste a jesús al desierto te derramaste sobre él en el río jordán y le acompañaste en la oración hazte también presente esta mañana en mi vida ayúdame a entender que la vida consiste en vivir en cristo con cristo y de cristo dame sabia nueva a mi vida espíritu de dios porque es lo que anhelo con todas mis fuerzas padre hoy abro mi corazón a ti y elevo mi mirada al cielo concédeme la gracia de no dejarme vencer por las seducciones mundanas y tener un sentido trascendente de la vida concédeme la gracia de seguir cada día de manera fiel y coherente a los pasos de tu hijo de ser capaz de interiorizar y vivir tu palabra y darle sentido en lo cotidiano santifica mi dios por medio del espíritu santo cada paso que de para que en el camino cada persona cada encuentro que tenga les iré relatando de las maravillas de vivir con cristo bendice mi boca señor para que sean testigos y den voz a tu gran bondad amor y misericordia seré tu vocero tu transmisor de mensajes de paz frota mis manos señor para que sean manos de una persona honrada justa trabajadora que solo sirve un dios abre mis ojos señor para poder ver lo radiante de tu ser para ver iluminado el camino a seguir que la luz me guíe al sendero del bien y me lleve a tomar decisiones sabias que la dicha que me das mi corazón esté repleto de amor hacia ti y a los míos que todo el que me vea sepa que voy contigo a mi lado sepa que soy tu fiel siervo y así sepan que en mí encontrarán a dios porque yo los guiaré hacia ti te entrego todo lo que soy y seré mi corazón mis pensamientos mi cuerpo mi alma todo para que me moldees a tu imagen y semejanza para ser como tú para poder hacer el bien para tu pueblo cristiano y para la gloria del espíritu santo y tu nombre tú que estás con nosotros como lo estuviste con jesucristo llévame a la altura de su perfección mi consolador clamo a ti para que sanes todas las heridas que pueda tener en mi corazón enséñame a perdonar y a pedir perdón no quiero comportarme como limpio porque ellos no saben qué es la misericordia y el amor proporciona en mí fuerza y sabiduría además sáciame de tu gracia riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte de tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno ahora te entrego mis ideas mis limitaciones mis preferencias y mis metas lléname espíritu santo de todos tus dones sobrenaturales empoder empoderame aceptar y crecer en la vida sobrenatural tanto como lo hicieron los primeros discípulos quiero ir a donde tú me lleves espíritu santo envíame dotado y capacitado para ser una diferencia esparciendo la buena noticia del amor perdonador de Dios oh espíritu santo irradia con tu luz las almas de los fieles que te aclaman danos el gozo de ser bendecidos con cada uno de tus dones a ti nos consagramos confiados en tu misericordia porque solo a ti deseamos pertenecer sé nuestra luz en la oscuridad pues en tu cohijo estaremos seguros y conviértete en nuestro consuelo ante las adversidades guíanos en el sendero de nuestra fidelidad a ti y a no ser pobres en nuestras creencias para que la palabra de Dios reine siempre en nuestras vidas dame sabiduría y entendimiento para que pueda resolver las situaciones o conflictos espíritu de consuelo fuente inagotable de gozo y de paz suscita solidaridad para con los necesitados da a los enfermos el aliento necesario infunde confianza y esperanza a los que sufren acrecientan todos el compromiso por un mundo mejor gracias siempre digno de toda alabanza y bendición me dispongo en este día a comenzar de nuevo mi plan de santidad fortalecido por la creencia de que confías y crees en mí en el nombre de Jesús amén si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oración para dormir con Dios quien en Dios confía nada le falta por favor cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo toma aire profundamente y tan solo fúndete en las palabras de Dios déjate llevar y deja todas las preocupaciones de lado amado Dios en esta noche me presento ante ti porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos te pido Señor con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda y se pose en mí permite padre celestial que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía preenaltecer tu santo y poderoso nombre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido bendecida y encomendada por ti gracias señor por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior oh mi señor que grata es tu presencia te agradezco porque sé que me escuchas te doy gracias por tu infinita misericordia te agradezco porque me amas porque me cuidas porque a tu lado no me falta nada gracias infinitas gracias te amo y te reconozco como mi Dios a ti quiero seguirte no quiero apartarme más de ti tómame y no me sueltes en ti tengo puestas todas mis esperanzas en ti confío en ti espero y a ti te busco permite que en mis sueños profundos entienda tu sabiduría y así cuando despierte esté lleno de la gracia de tu espíritu en el nombre de tu santo hijo Jesús esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del espíritu santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo padre amado tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones declaro en este momento por tu gran misericordia que me acompañes durante toda la noche habites en mi morada y me dejes adorar tu santo nombre y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en ti tú mi señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único Dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma gracias te doy por mi hogar por esta hermosa familia que me ayudes a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar os ruego tu bendición dirección y salvación protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato no temeré al terror de la noche porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección y descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza a Él le entrego cada detalle y situación que estoy viviendo mi cuarto está totalmente protegido por Dios sé que sus ángeles están conmigo por eso mi sueño será grato ahora que otro día se acaba te pedimos Señor Jesucristo que nos guardes bajo tu amor con tu gran misericordia que nuestro corazón esté siempre contigo y que en el sueño podamos sentirte renueva todas nuestras energías e ilumínanos el camino con tu claridad en otra noche más oh Dios mío todopoderoso escucha todas nuestras plegarias recarga nuestros cuerpos con salud y protégenos como cada noche aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones Señor misericordioso despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz que tu sagrado manto me cura y pueda cobijarme entre tus brazos mi amado Dios en el nombre de Jesús amén 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 mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente en cada respiración permites que el Espíritu Santo entre en ti verás como cada músculo de tu cuerpo se irá relajando porque cada célula de tu ser estará envuelta del Espíritu Santo protegiéndote contra todo mal contra toda enfermedad contra toda malicia tan solo confía Dios está aquí cuidándote tan solo confía porque quien en Dios confía nada le falta si ya prácticamente te dormiste apaga tu celular apaga tu televisión y tan solo descansa y mañana tendrás la energía que Dios te volverá a regalar con la bendición del Espíritu Santo y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer escucha esta oración para dormir rápido y profundamente en paz me acuesto y al instante me duermo porque solo tu Señor me haces vivir tranquilo salmos 4 8 cierra cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo y toma aire profundamente amado Dios aquí me encuentro próximo a descansar y te busco te clamo para encontrar el alivio y la calma que solo tu presencia me proporciona quiero dedicarte esta alabanza para darte gracias por toda tu ayuda en este día hoy ha sido un día largo y con muchas cosas pero has estado a mi lado y me has sostenido incondicionalmente has sido tu compañía mi fortaleza y te lo agradezco Señor Padre te doy gracias por tu presencia cada día de mi vida en mi lecho me acuerdo de ti pienso en ti toda la noche a la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda gracias porque en este día nos has cuidado a mi y a todas las personas que amo te pido que nos protejas durante esta noche durante el sueño profundo acércate a nosotros permítenos dormir rápido y profundamente danos tu paz Señor envía tus mensajes divinos a través de los sueños para que los podamos escuchar claramente en este momento quisiera hacerte un pedido muy especial Señor ayúdame a tranquilizar mi mente envuelve a mi espíritu con tu paz y tu calma y permíteme conciliar el sueño de manera rápida y profunda libérame de todos los pensamientos y situaciones que puedan alterar mi descanso ayúdame a sentirme tranquilo sabiendo que tú cuidas de mí de los míos confío en ti Señor porque sé que a tu lado nada puede perturbar mi descanso porque cuando siento miedo confío en ti mi Dios y te alabo por tus promesas confío en ti mi Dios y ya no siento miedo nadie podrá hacerme daño jamás por eso te pido Señor mío guíame en el viaje de los sueños me siento agradecido por todo lo que viví el día de hoy tanto en los buenos hechos como en los errores que he cometido tú me das la confianza y la fortaleza para afrontar cada prueba con endereza y alegría me das los ánimos para tomar el aprendizaje de cada circunstancia de la vida Padre misericordioso que me has bendecido con tu gracia durante este día y durante toda mi vida dejo en tus manos mis incertidumbres mis sueños y el futuro del día de mañana te entrego por completo mi cuerpo mi mente y mi espíritu para que tú obres en mí la posibilidad de descansar profundamente para que pueda comenzar otro día con fuerza y energía gracias por darme la calma para un profundo descanso porque yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigila mi sueño yo sé que tú cuidas de mí y de cada uno de tus hijos durante la oscuridad de la noche para que podamos dormir tranquilamente y sin preocupaciones gracias por permitirme renovar mis fuerzas esta noche para que pueda seguir cumpliendo con tu designio divino ese propósito que has designado para mí el cual con esmero y dedicación entrego mi vida padre cuida de mi descanso no permitas que lo interrumpan situaciones adversas o las pesadillas y que la maldad no pueda hacer daño mientras estoy en el viaje del mundo onírico en este instante mis ojos se cierran me entrego por completo a tu amor y compañía dejo todas las preocupaciones en tus benditas manos para descansar tranquilamente por favor te pido que intercedas durante esta noche para que todas mis dificultades y problemas se resuelvan y que ya no tenga nada de que preocuparme en la vida santísimo jesucristo tú que viniste al mundo a mostrarnos el poder que habita en nosotros por ser hijos del creador que nos has compartido la fuerza que hay en la fe bríndame la paz que hay en tu corazón para que en el descanso sea completamente reparador te pido que compartas conmigo tu sabiduría para que durante esta noche pueda sanar todo lo que mi alma necesite y así pueda ascender a los cielos deseo actuar de hoy en adelante de acuerdo con tu ejemplo y seguir tus mandamientos para crear la vida que anhelo jesús amado te pido que abras mi entendimiento y que durante esta noche le permitas a mi imaginación crear los más bellos sueños para que al despertar pueda poner manos a la obra en su realización guíame para que mi vida sea una obra maravillosa llena de amor y abundancia yo en ti confío sé que escuchas mis plegarias y que tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado me entrego a este profundo amor que siento al pensar en ti que sea tu maravillosa paz la que me ayuda a descansar en esta noche señor sigo tu palabra con devoción porque como nos compartes en proverbios 3 21 24 mantén la discreción y el buen juicio y jamás los pierdas de vista pues serán fuente de vida para ti y te adornarán como un collar así caminarás tranquilo y tus pies no tropezarán cuando te acuestes no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños gracias señor porque es por ti que no tengo miedo porque sé que tú velas por mí por eso te bendigo señor que me aconsejas aún de noche reprendes mi conciencia siempre tengo presente al señor porque sé que con él a mi derecha nada me hará caer señor quisiera pedirte perdón a ti y a todas las personas que se hayan cruzado en mi camino hoy por si alguna de las cosas que haya hecho no han sido las correctas deseo deseo caminar por tus caminos en rectitud delante de ti de los demás con profunda humildad pido perdón deseo recibir tu perdón y tu paz limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo ayúdame a limpiar mis acciones de toda clase de egocentrismo y vanidad deseo actuar en tu voluntad y a tu semejanza deseo para mí desde hoy en adelante que el amor sea la base fundamental de mi vida es el amor para todo aquel que se cruza en mi camino gracias padre por dedicarme tu presencia esta noche y propiciar que pueda dormir con tranquilidad sintiendo tu compañía aquí a mi lado tu amor y tu paz porque en ellos está la salvación ahora me acuesto en paz y me dormiré inmediatamente porque mi confianza está puesta en ti y sé que estás conmigo y que me cuidarás durante toda la noche en este acto decreto que solo bajo tu potestad despertaré mañana descansado y renovado sintiendo la gloria del padre y del hijo en el nombre de Jesús amén bienvenidos a oración poderosa esta oración para antes de dormir es muy importante ya que en ella agradecemos a Dios antes de dormir nos encomendamos a él y al ángel de la guarda para disponernos a descansar sabiendo que velan por nosotros agradeceremos a Dios por este día de vida regalado porque vamos a poder dormir profundamente bajo su contención y cuidado así que tan solo cierra los ojos recuéstate respira profundamente y permite que cada palabra de esta poderosa oración penetre en ti tan solo relájate bendito padre celestial gracias te doy por un día más de vida por el aire que respiro por la paz que tú me das por estar siempre a mi lado mi guía y mi escudo protector os ruego tu salvación bendito padre eterno gracias te doy por la fuerza que tú me das por permitirme llevar mis tareas a feliz término por iluminar mi sendero cada día os ruego tu dirección bendito padre santo gracias te doy por permitirme estar junto a mis seres queridos por ese regalo de vida que son los hijos esa bendición que son los padres por ser mi fiel acompañante os ruego tu protección bendito Dios del universo gracias te doy por mis amistades y compañeros de trabajo con los que interactuamos día a día también por ellos y para ellos os ruego tu salvación bendito padre de la gloria gracias te doy por mi hogar por esta hermosa familia que me ayudas a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar os ruego tu bendición dirección y salvación bendito padre amado tranquilo me he de acostar porque confiando en ti mi alma siente la paz que solo tú me das amado Dios en esta noche me presento ante ti porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a tener solución te pido señor con todo el amor y el respeto que tu hijo puede tener a su padre me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que se posa en mí permite padre celestial que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre señor mío y dios mío protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu mano me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias señor por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior oh mi señor que grata es tu presencia te agradezco porque sé que me escuchas te doy gracias por tu infinita misericordia te agradezco porque me amas porque me cuidas porque a tu lado no me falta nada gracias infinitas gracias te amo y te reconozco como mi Dios a ti quiero seguirte no quiero apartarme más de ti tómame y no me sueltes en ti tengo puestas todas mis esperanzas en ti confío en ti espero y a ti te busco tú mi señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único Dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre a continuación reflexionaremos un momento y haremos un acto de conciencia pidiendo perdón por nuestros pecados y haciendo un firme propósito de cambiar tan solo libera tus pensamientos y focalízate aquello de lo que te molesta de tu vida gracias padre por este tiempo precioso que me has dado gracias padre por este día tan maravilloso que me diste en el nombre de jesucristo te doy gracias padre amado declaro en el nombre de jesús que hoy descansaré con la compañía del ángel de dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por jesucristo mi sueño será grato no temeré al terror de la noche porque soy templo del espíritu santo y eso me garantiza total protección y sé que mi sueño será grato descansaré sin temor porque en dios está toda mi confianza a él le entrego cada detalle y situación yo sé que mi sueño será grato mi cuarto está totalmente protegido por dios sé que sus ángeles están conmigo por eso por eso mi sueño será grato te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque has alejado todo ente maligno de esta casa dejando solo tu presencia de paz y de amor aquí en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias señor por cuidar esta noche mis sueños gracias señor por habitar y gobernar en mis pensamientos amén amén